Buenas noches, gracias por esos aplausos poquitos, pero bien sinceros, mi gente bonita que se quedó esta noche arrotando bala con nosotros y como a toda la raza, un saludo para Yolanda Pérez también, para mi compa el flaco Elizalde para las honoras de Dinaminta, para los de mi tierra en tercero y para todos ustedes dicen, compa, como dice de zapato a botella, quiero gritar por ella, gritarme enamorado, puras heridas bellas me gusta, 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 me gusta la banda norteño, los caros de baño, la gente por el cerebro, la gente por el cerebro se quedó en su lado, con la vista, aquí está el estrellito, rojo de justa, los frises, los bonitos y todos los toallos del fin, los marejones, los cabos de millónes, el flujo de navidad cuando volamos, porque está muy buena, le voy a cerrar, no le digo a mi gente soy el amoreado y este es el gallo, el río, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo es que el compas, su pelea, el suelo si veo la gran hambre, me la llevo a salir y si no me gusta, me la llevo a los del sien me gusta, me gusta, me gusta, me gusta vamos a perder el tiempo, el tiempo no es para mi pero sigo contento la banda norteña los caros de la violencia fue entre venas por un minado mando a la paz hasta un pedazo de oponencia todo así solo una playa de gris y para tanto jocos y que aquí tanta corrupción en el corrum vas a hablar y cantar muy buena de joya torrente de vino a mi cuerpo y eso es para todos esos que tienen ese mismo ese mismo vicio como dice Gaby, no barrera, no te quiero Corracio Dice Domingo Corrales Andaba caballo Compa, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Oh, de veras, dice La banda no te quiero Los carros de la gana, por el teléfono He vomitado, una rica guita De primer rojo, me gusta con el Con mi canto de la juventud Me he pedido el parejón Me he visitado el bajo el covillón En el corral, te digo Por todos lados, lo que esté muy buena Lo que esté muy atorral Te digo misión Soy enamorado Por gospel, me he visitado el bajo el pie ¡Muena a veris, compañeros! ¡Radio! ¡Muena a ver! ¡Muena a veris, compañeros! ¡Muena a veris! a todos ustedes